Unos 300 militares cumplieron la orden del comandante en jefe Mario Agdo Benítez de limpiar la ribera del río Paraguay. Lo hicieron a mano y con palas. Se prevé lo mismo para la UPA Caray. En otro orden, el presidente avisó que por ahora no habrá cambios en su gabinete. A partir de las seis y media de este miércoles, personales de las Fuerzas Armadas iniciaron trabajos de limpieza y mejoramiento de la ribera, tanto de la Bahía de Asunción como del río Paraguay, incluyendo varias playas en localidades no precisamente de la capital, pero sobre la ribera del río Paraguay. El punto de concentración es la costanera norte. En su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente de la República, Mario Agdo Benítez, dijo que desde ayer ha solicitado que las Fuerzas Armadas también participen de la limpieza aprovechando la bajada del río. Los trabajos iniciados hoy continuarán hasta el sábado y se sumarán otros militares conforme se acerque el fin de semana. ¿Cuál sería abocado ahora a la Fuerza Armada? Sí, ayer hemos solicitado que las Fuerzas Armadas también participen aprovechando la bajada del río en toda esta tarea de limpieza en las diferentes riberas. Están acá en Asunción, también me informó el coronel que están en la zona de San Antonio y bueno, vamos a seguir trabajando, contribuyendo un poco con todo el esfuerzo municipal que hacen los diferentes municipios para colaborar en la limpieza de nuestros cauces hídricos. ¿Fue una preocupación personal suya? ¿Le sugirieron? No, fue una... ante los hechos, ante las evidencias, ante la oportunidad que está vacante del río, hay que aprovechar. También vamos a hacerlo en la zona de San Bernardino, donde me recibí también fotos de que el lago está muy bajo y también hay una gran oportunidad para aprovechar y limpiar el cauce del río. Vamos a hacer en este tiempo que nos queda, aprovechando que las aguas están bajas, las limpiezas donde sea posible, a contribuir. También, en todo donde se pueda. Vamos a ir haciendo una calendarización y hoy iniciamos acá con Asunción y con San Antonio. ¿En cuanto a su gabinete, algún cambio que se denuncie reciente? No, ningún cambio. Todo está bien. ¡Gracias!